Rodrigo Sandoval, internacionalista y profesor universitario, nos acompaña el día de hoy para darnos luces en este tema de lo que está pasando con Brasil. Rodrigo, gracias por venir hoy, que es domingo. No, a ustedes, muchas gracias por invitar. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué un hombre como Jair Bolsonaro llega al poder, llega a ser presidente? Pues la respuesta rápida es, él encarnó lo que los votantes brasileños querían escuchar y era no más corrupción, no más la misma gente. Y eso, sin lugar a duda, hizo que ganara las presidenciales. Es decir, la gente está cansada de lo que representan los políticos tradicionales en Brasil y él era la opción que se suponía era fuera del esquema normal de los partidos. Rodrigo, ¿cómo cree usted que va a hacer Bolsonaro para gobernar Brasil con un Congreso que tiene más de 30 partidos políticos? Pues hoy, justamente en su discurso de la victoria, Bolsonaro dijo que habían negociado con la mayoría de los partidos y que iba a cumplir las promesas a los partidos. Y fíjense lo chistoso de pensar que uno se lanza como antisistema, pero a la vez ya negoció con todos los partidos y ya les dijo que les vamos a cumplir sus promesas. Lo que seguramente va a pasar es que Brasil va a seguir teniendo un sistema de gobernabilidad en donde con contratos y con corrupción se arreglan las cosas para que el gobierno pueda funcionar. Hay un gran problema también es el tema del narcotráfico. ¿Cómo va a afrontar Bolsonaro este tema y cómo se van a manejar también las relaciones con nuestro país, con Colombia? Pues Bolsonaro dijo nuevamente en su discurso de hoy que las relaciones van a primar a aquellos países en los que le otorguen ventajas económicas a Brasil, tal como lo dice Trump en Estados Unidos. Y por otro lado, el tema de los narcos, pues él ha dicho que va a ser mano dura, que quiere que la población civil se llene de armas para que pueda afrontar el desafío del narcotráfico. Rodrigo, ¿cómo van a ser las relaciones comerciales con Colombia específicamente? Pues yo creo que va a haber un interés muy grande de Bolsonaro de acercarse a los países de la Alianza del Pacífico, de desmarcarse de Mercosur y en ese sentido seguramente va a haber un interés constante de mejorar el intercambio comercial entre los dos países. Usted ahora mencionaba a Trump y se han hecho como muchas comparaciones entre estos dos candidatos, bueno que ahora son los dos también presidentes, ¿qué tienen en común? Yo creo que la respuesta clarísima está en lo que él dijo hoy, soy un tipo fuera de la política, sin partido, que llegué aquí con el odio de la prensa en unas palabras que parecían de Trump y en eso se parecen un montón, pero además los dos son misóginos, homofóbicos, con una idea nacionalista, ultranacionalista muy importante y yo creo que en esa relación de los dos pues vamos, va a haber además una relación muy fructífera entre Brasil y los Estados Unidos. Rodrigo, pues de nuevo muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por ayudarnos a dar tantas luces en este tema. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.